Llegó el fin de semana, Santos Walker, el combo está ruendo, Oscar y Juanfet, Walter y Oscar y Juanfet, hoy ahí para, let's clean it, vamos al viaje, es un límite, la noche es open, homie, vamos a disfrutar, si se pagan los rayos del sol, baby te pego un con, te quiero cambiar de roma, más party, si sale alcohol. Vamos a ver cómo se entiende. Yo te quiero, baby, no es mentira. Me descoloca, cuando esa diabla se pone bellaca. Baby tuerque, tu mamá se pude, baby tuerque. Ok, es que vamos a cantar, es que vamos a cantar. Vamos a ver, vivenida. We, 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 we. We, 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 we. Aaaaaaah. Aaaaaah. Cielo a Boa. He, 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 he. He, 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 He. Arthi sient yon, cielo a Boa. pero es un puto malo muéve el bambi ahí está muéve el bambi ah ah ah